Te escucho. Estaba pensando en darte la tercera parte de las ganancias que se junten del evento. Tú no me darás mierda, es más, ni siquiera vas a hacer un evento a menos de que yo diga que sí. Entonces. Entonces. Se dice que en la escena existe una profecía que afirmaba que un día llegaría un mesías. Iba a realizar lo que muchos prometían, los objetivos como tales ideales se cumplirían. El hip hop a nuestros ojos no es un negocio, algunos lo utilizan porque son una basura. En este movimiento trabajo con mis socios, quien me conoce sabe que apoyo a esta cultura. Elegiré a mis compañeros amantes de este rap, su vejez los hace mirar hacia arriba incompetentes. Es pitando y avanzando que el semáforo está en verde, adiós buena suerte y que avancen los demás. Este round es para aliados, estamos muy abajo, ascendemos a nuestra tarima. Si nos da la gana besamos el suelo valorando el trabajo, llegar arriba por nosotros sin colgarnos de su fama. Que somos una mafia, más o cual mazones. Lógica mi mente es una logia entre hombres, ellos saben quiénes son. No hay por qué decir sus nombres, los grandes se harán pequeños y yo sé dónde se esconde. Son rapsar, su fortaleza es presumir el paro. Sale a relucir que el hablador cae muy rápido, no sé si son hambreados o son muy avaros. Magnate es que no puede ni concierte para los diáticos. Unos cuantos cientos los pongo de mi bolsa, no me hace falta el dinero, tampoco me sobra. Lo que amo no lo ocuparé para mantener la vida, me dio inteligencia de generar para comer. Si le tiran al freestyle por no fluir sobre las pistas, decidieron entre ser real o tener creatividad. En sus eventos van a ver a los artistas que hacen rap, en los míos escuchar el rap que hacen los artistas. Los escucho y les susurro que los quiero, va perdiendo el tiempo criticando mis eventos. Si son para freestyler y para falsos raperos, los amo ya que me alimento de su sufrimiento. Ni hacer revolución hasta hacerlos a un lado, nuestro rapeo es malo. Con un freestyle de quinta no me largaré hasta que quede revolucionado. Que los de abajo estén arriba y los de arriba ya no existen. Miración en su momento, nadie se desespera, solamente mi mente sabe cómo se expresa. Me encanta estar mordiendo tierra, ahí es donde respiro. Mis aires de grandeza, somos los peones, la unión hace la fuerza. Para ellos son sus chavos, para mí son mis amigos. Cada talento se mejora, más nunca se desprecia. Porque lamiendo el suelo es como, me siento vivo. Tengo un ego más grande que su supuesta fama y es lo que me hace valer al tener integridad. Se sienten superiores porque miles los aclaman. Si son rap, escuchas cocoplejos de inferioridad. Bienvenidos mis amigos, al lugar más deplorable. Donde no hay hipocresías, espero no guarden rencor, un favor. Vean su realidad y háganse responsables de que lo más conocido nunca será lo mejor. Pasó mi Real MC, ¿no te gustó la rola? La hice para mí, no para complacer tus gustos. Yo no escucho nada tuyo para que esto sea más justo. Mejor vuelve a pedirla, excitarte tus baños de gloria. Espero no haber ofendido si lo hice perdón. Son los gajes del oficio, pa' que entienda mi señor. Nos autonombramos, nueva generación. No soy jefe, soy el líder, el nombrado portavoz. Satisfecho si nuestro trabajo nos agrada. Su talento vale mucho, más el mío no vale nada. Rebajo todos los días sin esperar la ganancia. Si escribo rap es solo un reflejo de mi alma. Divide y vencerás, que les quede de consuelo. Estamos más que unidos para hacer evolución. La escena está techeada, somos la puerta al cielo. Es mi generación. Mi nombre es Sociedad y mi apellido es Hip Hop. Es mi generación. Mi nombre es Sociedad y mi apellido es Hip Hop. Es Hip Hop. Es Hip Hop. Es C-H-H-M. Si se escuchó la puerta al cielo. Gracias por ver el video.